¿Qué más puedo desear al contemplar mi barfecho? Al contemplar mi barfecho con mi guitarra en el pecho, en mis labios un cantar. Con mi guitarra en el pecho, en mis labios un cantar. ¿Qué más puedo desear al contemplar mi barfecho? ¿Qué más puedo desear al contemplar mi barfecho? El sol da los buenos días, le contesta el campesino, cantándole una folía. Le contesta el campesino, cantándole una folía. Cuando en las cumbres canarias, el sol da los buenos días. ¿Qué más puedo desear al contemplar mi barfecho? Mantenía. Mantenía una discusión. Mantenía. 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 Era mi amor quien hablaba Era mi amor quien hablaba Y el tuyo el que respondía